Haroldo, con el tema de las agresiones a veces a los vecinos por denunciar, ¿qué posición toma la localidad, la ciudadanía de Rawson? Aquí como que somos locos, que somos contra el pueblo y que no tenemos razón, que se puede despunyar, se puede hacer lo que quieras. Es lo que piensa la gente y por eso no los apoya. Por eso no los apoya casi nadie. A mí por lo menos, en mi caso nadie me apoyó hasta ahora. No sé en San Román, no sé, pero en mi caso nadie me ha dicho, mirá, tenés razón. Al contrario, se me ha enreído algunos, que no puede ser cierto que el fumigador haga esto. ¿Hay gente que se ría de los problemas de salud de ustedes? Sí, sí, sí. Que son mentiras, que los usamos como para pasar el tiempo, como para otras cosas, digamos, pero no entienden de que, y te digo más, que fumigan acá las veredas en el pueblo, cualquiera fumiga el frente de la casa, cualquier cosa. Sí, hoy estábamos viendo que hasta la plaza está fumigado. Sí, eso lo vi yo hace ocho días más o menos, fumigaron la plaza también. Con fumigán para que no venga yuyo, para no cortarlo. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por haber venido hasta Rawson. Ciudad de Rawson, partido de Chacabuco. Nos encontramos con el señor Félix, que nos va a contar lo que ha sucedido a lo largo de todo este tiempo con los agrotóxicos, mosquitos e inclusive unas agresiones físicas que ha recibido por denunciar estas prácticas en Rawson. Buen día. Buenos días. Sí. ¿Qué sucedió acá en Rawson, Félix, y cómo está usted de salud? Bueno, acá en Rawson sucedió que yo alquilé el predio mío, pero lindero, lindero, pegado, está la escuela de enseñanza media número 2. Y habíamos quedado de palabra con el que le alquilé de que no se fumigara. Y me dijo, no, no, quédate tranquilo. Y dice, yo no voy a fumigar porque siembro, no sé si se evada o qué dijo que iba a sembrar. Y bueno, quedó así. Después resulta que un día, entre las idas y las venidas, de casa al negocio y vuelta para acá, encuentro que estaba un fumigador adentro. ¿Un mosquito? Un mosquito, sí. Cuando lo interpelo, ¿en qué habíamos quedado? No, yo tengo que fumigar porque esto, porque lo otro. Y dice, ¿qué te crees? Dice, no voy a fumigar. Dice, para las hojas hay que fumigar. Entonces la agarré, fui y le mandé una carta de documento diciéndole que se abstenga de fumigar. Y vino más enojado que no sé qué, porque le dije que se abstenga de fumigar. Hay que ver que estoy a una cuadra de la estación, adentro del pueblo, y pegado lindero con la escuela de enseñanza media, que van 180 alumnos. Y estamos viendo que enfrente de su casa hay un depósito. Sí, sí, hay un depósito de máquinas agrícolas, donde también se guarda un mosquito, donde tengo fotos donde al mosquito lo cargaban de agua y le ponían los agroquímicos acá, enfrente de casa, cruzando la calle. En la zona urbana. En la zona urbana, sí, 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 zona residencial. Y como es, este, hace 23 años que están con esa temática. Y ahora en este momento, con asunto salud, mi señora tiene el 24% de pulmones en buen estado. Y yo tengo el 41. Este, tenemos todo fibrosis en los pulmones. Tenemos que estar con tubos de oxígeno. Yo viajo en mi camioneta, tengo que disponer de tubos de oxígeno, porque por ahí me falta el oxígeno y hago macana. Aunque manejo nada más que por acá en el pueblo, nada más. ¿Y los médicos con qué asocian esta afección pulmonar? Sí, los médicos, los médicos, los médicos, ninguno se quiere comprometer. Ninguno quiere comprometerse. Porque es una cosa muy delicada y yo quisiera saber que alguien me informe, me pongo a disposición, quiero saber de mi salud y quiero ir a donde sea, a cualquier parte del país, para que me digan, usted tiene esto, que me certifiquen y me firmen. Nadie quiere asumir. Todo es una, ¿cómo es? Neumo... ¿Cómo que se llama? Neumonía. Una neumonía, dice, no, una neumonía mal curada, y yo nunca... ¿Neumonía de qué? ¿Hay una denuncia suya por agresiones? ¿Tiene que ver también con las humigaciones? Sí, sí, porque casualmente cuando yo vine que le manifesté que no fumigaran, primero fui a la comisaría, vino el comisario, y él está en mi denuncia, vino el comisario y un agente, y cuando llegamos, el señor arrendatario, el señor que me arrendó, empezó a las trompadas conmigo, él, el padre, el contratado para fumigar y su hijo. Eran cuatro contra mí. Y tengo de todos fotos de cómo yo caía al hospital y en qué condiciones. ¿Y en qué quedó todo eso? Eso está en la causa número 67 del año 2011. Está en la fiscalía de Chacabuco. No sé qué resultado. A mí la fiscal me aconsejó que buscara un buen abogado para seguir adelante con este tema. O sea, usted no puede vivir tranquilo en su casa por temor, agresiones... No, 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 trato de no salir a la noche. Trato de no salir porque yo soy la mosca blanca en este poblado que es un pueblo de 2100 habitantes. Trato de no salir porque tengo miedo a represalias. Ya me lo han hecho y tengo 72 años, no... Y una vida toda cortada. Yo ni cuenta me di que todo eso que hacían enfrente de mi casa, cruzando la calle, nos iba a traer tanto perjuicio. Problema de salud. Sí, sí. Tanto perjuicio de salud. Esa es la verdad de las cosas. Muchas gracias, Félix. Bueno, de nada. Muy amable. Gracias.